A plena luz del día y sin mediar palabra, como dos bestias hambrientas, devoraron una y otra vez la carne del deseo, en diversas posturas, de diferentes formas y sin apenas respiro. Al empezar a aclarear el otro lado del día, se acostaron en el futón y como arrastrados por la oscuridad se durmieron. Cuando Kino despertó poco antes del mediodía, ella ya no estaba. Sentía como si hubiese tenido un sueño muy real, pero por supuesto no había sido un sueño. Todavía tenía la profunda marca de sus uñas en la espalda, de sus dientes en el brazo. Sobre la blanca almohada quedaban algunos cabellos negros y largos, formando una espiral y en las sábanas un intenso olor que le era desconocido. Lee un fragmento de Hombres sin Mujeres de Haruki Murakami. Siete relatos donde hablan de la soledad de los hombres cuando las mujeres o no llegaron o se fueron para siempre.